El Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 46 a 50. En aquel tiempo, estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con Él. Uno se lo avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero Él les contestó al que le avisaba, ¿y quién es mi madre? ¿y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, digo, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es una revelación profunda que nos toca a ti, nos toca a mí, porque Jesús nos señaló y digo, estos son tú y yo, mi padre, mi madre, mis hermanos. Es decir, ustedes son familia mía. No está negando a su madre y su familia, pero la está extendiendo y está diciendo, es que mi familia es grande. Es que la familia de Dios es universal. Es que debemos reunirnos como familia de Dios y sentirnos como hermanos y amarnos y ayudarnos mutuamente. Se me ocurre una comparación. Tanto Colón como Alexander Humboldt hicieron grandes descubrimientos cuando llegaron a América. Colón el primero en descubrir esta nueva tierra. Y Humboldt el que vino y descubrió las riquezas no solamente de la flora, sino también de la fauna. Y de toda la riqueza de este continente. Ambos luego fueron a Europa y contaban. Hemos visto aquello. Allá hay gente maravillosa. Allá hay gente que puede ayudarnos. Allá hay gente a la cual podemos ayudar. Tal vez se excedieron un poco algunos al querer hacer esclavos de los que habían descubierto. Pero es lo que hoy podemos visualizar. Así como Colón y Humboldt descubrieron una nueva familia humana para Europa, así nosotros, a nuestros hermanos, les debemos descubrir la nueva familia, la iglesia. Ofreciendo brazos abiertos para que todos encontremos en Jesucristo, el Hijo Eterno, para que encontremos al Padre de todos, para que encontremos el Espíritu Santo para todos que nos ilumina y nos fortalece. Por eso, si tú no puedes ahora despegarte, si no tienes forma de comunicarte con muchos, sabes que hay una forma y está ahí. Dentro de ti, dentro de ti, se llama la oración, ora por la evangelización, ora para que Jesucristo y su amor sea más conocido, más extendido, más amado Él en el mundo entero y formemos la inmensa familia de Dios. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.